Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestido de mil color y una llipeta para pasear Un bente de palo domingo y un choc del vestido de fran Y una rancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tiene para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es pura y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay besos para contar Romántico, simpático, esplendido y fantástico Su eterno enamora y eso para ella no vale nada Ella prefiere un tiborri aunque mi amor eso le deja Que mi amor que es muy duro pero no hay besos para contar Un bente de palo domingo y un choc del vestido de fran Y una rancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tiene pero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es pura y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay besos para contar Romántico, simpático, esplendido y fantástico